Hola Leo, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 30 de septiembre de 2019 y por lo tanto último día del mes. Por otra parte comentarte como novedad que hemos traído el horóscopo semanal que teníamos en nuestro canal secundario, lo hemos traído a este nuestro canal principal. ¿Por qué? Porque había muchísima gente que no se aclaraba, que no lo encontraba, hicimos una encuesta en la pestaña de comunidad y por lo tanto pues vosotros decidisteis con más de un 80% de votos que queríais que estuviera aquí en el principal. Así que como somos muy democráticos para todo, se viene para aquí el horóscopo semanal. ¿Qué implica esto? Pues que el canal secundario lo vamos a utilizar para consejos espirituales, truquitos de la vida y cosas que os puedan ayudar. Así que ya os contaré. Y por otra parte, ¿cómo encontrarlo? Pues dentro del canal en la sección de vídeos o esperándote hasta el que finalice este vídeo mismo que estás escuchando y verás un cuadrado en la pantalla que te conducirá hasta él si haces clic. Muy facilito, todo sencillo. Para tu predicción de hoy, hay una posición un poquito tensa con el planeta Neptuno. Podrías decepcionarte por la actitud inesperada de alguien que hasta ahora considerabas tu amigo o tu amiga sincero o sincera y estabas pensando en convertir incluso en una relación más estable. Si es tu caso, no te desilusiones y tómalo como una experiencia para crecer emocionalmente. Felizmente hay varios aspectos muy positivos en otras áreas que sobre todo generan muy buena coordinación en ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, una gran parte de tus problemas de salud proceden de un desequilibrio entre tu ritmo de vida y tu alimentación. Es vital que combines ambos para no causar problemas metabólicos en tu organismo. Si armonizas tus ritmos diarios, no habrá ningún tipo de dificultad y tú en eso eres bueno o buena porque eres muy exigente con lo que tienes que hacer. Para el tema laboral, hay una posición un poco tensa entre Neptuno. Algo no sale en tu trabajo como lo tenías planificado y esta interrupción te fuerza a permanecer más tiempo en tu empresa o en el lugar en el que trabajas. Dedica toda tu energía a resolver el problema sin lamentarte que al terminar el día puedes centrarte en buscar un trabajo mejor o un trabajo complementario si consideras que tienes que salir de ese lugar. Para el tema económico, pronto darás importantes pasos en tu agenda económica, pero después podrías sufrir alguna decepción si no eres realista y atribuyes a otros las cualidades que solamente están en tu imaginación. Cuida de tu dinero, no lo regales a los aprovechados y oportunistas. En cuanto al aspecto del amor, hay una posición con Marte y Venus muy favorable. Estupendos aspectos con los astros. No te impacientes por nada y toma las cosas con más calma, ya que ahora tienes de tu parte un aspecto planetario súper positivo y aún las cosas más complicadas van a resolverse de una forma rápida y feliz. Lo importante es que alejes de tu mente los pensamientos negativos y, si tienes pareja, te centres en hacer feliz a la otra persona. ¡Qué mayor gratificación hay que ver sonreír a la persona que tiene cogido tu corazón! Si estás soltero o soltera, te sentirás muy bien contigo mismo o contigo misma porque estás aprendiendo a vivir libremente a la mejor forma leonina. Para el ámbito energético, hoy tu energía está muy fuerte, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la oportunidad de hacer un viaje corto en próximos días que te aporte felicidad. En negativo, cuidado con firmar papeles legales sin leer bien el contenido o asesorarte adecuadamente y también evita precipitarte y tomar las decisiones de forma impulsiva sin estudiarlas al 100% bien. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día equilibrado, con mucha calma, mucha organización y ciertamente hoy te sientes muy bien con lo que haces. Ciertamente hoy no tienes ningún problema, estás al 100% dándolo todo en los estudios. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis. Hoy con Piscis tienes un día equilibrado, súper feliz y espiritual. Hoy es ideal si tienes que pedir algún consejo o algo espiritual que tengas que hacer que crezca, que florezca. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy con Capricornio tienes armonía, tienes calma, tienes sensatez. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio. Hoy con Escorpio tienes un día de equilibrio, felicidad y con Escorpio mucha pasión. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Leo.